El presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, reconoció el trabajo, esfuerzo y valentía de las y los elementos de protección civil municipal que ayudaron a las autoridades estatales y federales a sofocar el magno incendio forestal que se dio entre los municipios de Mazapil y Concepción del Oro. Hoy nos encontramos aquí en la unidad de protección civil a cargo de mi amigo el capitán Villamil quien junto a todo el equipo ha hecho un extraordinario trabajo y ahora ante los lamentables acontecimientos en los municipios hermanos de Mazapil y de Concepción del Oro en este cerro el temeroso que como ustedes saben hoy con el cambio climático que ya nos alcanzó pues hubo un incendio de una magnitud impresionante y en donde se debió de sumar esfuerzos. Unidades de protección civil de diferentes municipios por supuesto que participó nuestra unidad de contención de incendios forestales a cargo aquí de Moisés y que afortunadamente esta situación ya está controlada pero bueno pues con un lamentable se habla de entre 750 y 900 hectáreas de afectación en este cerro el temeroso. La unidad de contención de incendios forestales a cargo de Moisés Muñoz respondió al llamado que las autoridades de Mazapil hicieron al resto de los municipios. Esto debido a que la magnitud de las llamas en el cerro el temeroso rebasaron la capacidad de la unidad de protección civil de dicha demarcación. Enviamos un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos de los municipios de Mazapil y de Concepción del Oro y les decimos que con esta misma solidaridad siempre el municipio capitalino, la capital de la transformación, habremos de actuar. Simplemente quiero acotar que desde la capital de la transformación siempre nos conduciremos con una gran solidaridad, con un gran respaldo y respeto hacia nuestros municipios hermanos y hoy nos da muchísimo gusto que hayamos sumado esfuerzos y que este incendio que se dio en el cerro el temeroso haya finalmente concluido. Hoy desde la capital de la transformación sin duda impulsaremos políticas públicas que contribuyan a detener el cambio climático que tanto nos surge. Hoy estos incendios que nunca los habíamos visto en territorio zacatecano pues seguramente hacia los próximos años continuarán. Ojalá y las condiciones meteorológicas nos ayuden, pronto empiece a llover también para mitigar un poco el tema del estiaje y la falta de agua. Por ello el alcalde agradeció la disposición del director de la unidad, Antonio Hernández Villamil, así como la solidaridad y el profesionalismo que caracteriza a los bomberos.